hola a todos bienvenidos a otro vídeo de cómo se juegan las diferentes fracciones de root en este caso en este vídeo vamos a hablar de la compañía del río que es una de las de las facciones que vienen en la expansión los ribereños bueno esta facción a ver aquí os he preparado un tablero con una partida digamos a medias para que podáis verla la facción en acción nunca mejor dicho como siempre voy a explicar las habilidades especiales intrínsecas de la facción y luego ya voy a jugar un turno pues explicando las diferentes mecánicas y las diferentes habilidades la compañía el río cuáles son tiene dos habilidades de facción primera en venta tu mano es pública la tengo escondida vale por las limitaciones que tengo aquí en el vídeo pero tu mano tiene que estar siempre a la vista de todos los jugadores y ya veréis por qué nadadores bueno esta es la facción que utiliza el río lo veis por aquí que en el juego base no se utiliza pues la gente los animalitos de la compañía del río pues son nadadores y pueden tratar los ríos como caminos y se pueden mover a través de ellos y aparte aparte ignoran las restricciones de gobernanza de claros por ejemplo está está guerrero de aquí se podría mover a este claro oa este claro sin importar como se está moviendo a través del río sin importar quién gobierne el claro de destino y el claren de origen por ejemplo aquí el claro de origen lo controla el nido de águilas y el claro de destino lo controló el marquesado pero bueno utilizando esa habilidad de nadadores el guerrero se podría venir aquí tranquilamente aquí en este caso da igual porque nadie controla este claro no pero bueno ya hemos visto el ejemplo luego a ver importante de esta de esta facción la facción es una facción de la facción de la compañía del río es una facción de comerciantes con lo cual una parte muy importante de sus mecánicas viene aquí con los servicios la compañía ofrece tres servicios que son carta barcas y mercenarios que cualquiera de los otros jugadores puede utilizar al principio del alba de cada jugador que no sea la compañía del río en este caso pues estamos jugando el marquesado el culto reptiliano y el nido de águilas cualquiera de estos tres jugadores al inicio de su alba puede contratar los servicios cualquiera de los servicios que ofrece la compañía para hacerlo debe respetar la siguiente restricción cada facción puede contratar un servicio de base más un servicio por cada claro con puesto comercial de la compañía en el que dicho jugador tenga presencia en este caso en este tablero así que la la compañía del río sólo tiene un puesto comercial aquí en este claro de ratón el marquesado podría sólo reclutar o sea utilizar un servicio por turno ya que no tiene fichas no tiene presencia en este claro de ratón y en cambio el culto tanto el culto como el nido de águilas podrían utilizar hasta dos servicios por turno uno ya recordar que es uno es gratis digamos de base y el segundo porque tienen piezas en un claro con puesto comercial de la compañía cuáles son estos servicios son como os decía antes son cartas barcas y mercenarios carta es simplemente cuando se utiliza este servicio el jugador escoge una carta de la mano de la compañía del río y se la queda barcas nos permite utilizar los ríos como si fueran caminos durante todo ese turno los mercenarios este es un poco más complicadete cuando cuando utilizamos al servicio de los mercenarios podemos utilizar los guerreros de la compañía como si fueran nuestros con las siguientes limitaciones no se pueden mover esos guerreros y ni tampoco usarlos para dominancia también como nota decir que él el vagabundo nunca puede nunca puede requerir el servicio de mercenarios esto que nos permite hacer pues por ejemplo imaginemos que yo soy el líder de águilas y quiero batallar aquí en este claro de ratón pues si compro los servicios de mercenarios podría utilizar este guerrero como si fuera mío y luego al lanzar los dados podría asignar al culto retiliano hasta dos impactos los impactos recibidos también hay que decir lo que hay que repartirlos entre equitativamente entre tus guerreros y los guerreros de la compañía para utilizar para poder utilizar o requerir cualquiera de estos servicios le tenemos que pagar a la compañía y le tenemos que pagar un número de guerreros desde nuestra reserva igual al precio de dicho servicio en este ejemplo aquí para obtener una carta de la mano de la compañía deberíamos entregarle dos guerreros para poder utilizar sus barcas y para movernos a través del río deberíamos entregarle un guerrero y para utilizar sus tropas en el servicio de mercenarios deberíamos entregarle tres guerreros vale estos guerreros que le pagamos a la compañía se colocan en la caja de pagos bueno pues veis aquí que tanto las otras tres facciones tanto el culto como el marquesado como el nido de águilas pues han requerido han utilizado servicios de la compañía y por eso han tenido que pagar guerreros aquí en esta caja de pagos bueno una vez explicado esto vamos a hacer un turno con la compañía empezamos por el alba alba primer paso proteccionismo si la zona de pagos está vacía que no es el caso cogeríamos dos guerreros de nuestra reserva y los pondríamos en la caja de pagos podríamos estar dos las dos nutrias aquí en la en la caja de pagos segundo puntuamos dividendos vale si a este paso sólo se realiza muy importante si tenemos puestos comerciales en el mapa en este caso como tenemos un puesto comercial aquí en este claro de ratón lo podríamos realizar por cada dos fondos que tengamos en nuestra caja de fondos fondos son los guerreros que en ella vale ganamos un punto en este caso sólo tenemos un fondo es decir un guerrero en la caja de fondos pues entonces no tendríamos ningún punto tercer paso reunimos los fondos cogemos todos los guerreros que tengamos en nuestro tablero de facción y los colocamos en la caja de fondos da igual que esos fondos sean nuestros o de otro jugador se colocan todos en la caja de fondos y esto digamos es el dinerito que tenemos para poder hacer las acciones durante nuestro día haré en la fase del día vamos a gastar fondos o bien perdón vamos a consignar fondos o bien a gastarlos para poder hacer acciones todas las acciones menos fabricar y establecer un puesto comercial con guarnición nos cuestan un fondo cuáles son las acciones que podemos realizar durante el día pues mover para mover debemos consignar siempre que nos pida una acción nos pida consignar un fondo debemos escoger uno de estos fondos que tenemos aquí en la caja de fondos y ponerlo en la caja de consignados pues bueno mover consignó un fondo para mover pues por ejemplo podría consignar este fondo para mover de aquí aquí por ejemplo bueno perdón este movimiento no lo podría hacer puesto que no ni controlo este ni controlo este claro ni controlo este pero bueno digamos que por ejemplo me puede mover aquí recordemos que utiliza humildad de nadadores para saltarme las restricciones batallar pues también lo mismo podemos consignar un fondo para batallar pues por ejemplo podría consignar un fondo para batallar aquí aquí o aquí robar tenemos que consignar un fondo para robar una carta vale sencillo la añadimos y esa carta la añadimos a nuestra mano siguiente habilidad reclutar podemos gastar un fondo para colocar un guerrero en cualquier claro pero que esté en el río en este caso bueno aquí tenemos unos unos claros tapados por este tablero pero podríamos colocarlo aquí 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 digamos que voy a gastar un fondo para colocar pues mira un guerrero aquí por ejemplo la siguiente habilidad puesto comercial con guarnición perdón una cosa que me voy a explicar es que sigas podemos gastar fondos de otros jugadores si lo hagas si gastamos el fondo de otro jugador simplemente se lo devolvemos a su reserva si gastamos uno de nuestros fondos vuelve a nuestra reserva a ver establecer un puesto comercial con guarnición este nos requiere gastar fondos de otros jugadores porque primero tenemos que decidir dónde queremos poner el puesto comercial en cada en cada claro sólo puede haber un puesto comercial no podemos tener dos puestos comerciales en el mismo claro y siempre será tenemos que poner un puesto comercial correspondiente al palo del claro donde queremos poner dicho puesto digamos que yo quiero poner un puesto comercial aquí recordemos que no necesitamos presencia pues debería gastar dos fondos del jugador que gobierne dicho claro en este caso este claro de conejo está gobernado por el marquesado pues debería gastar dos fondos del marquesado que se los devolvería a la reserva del marquesado y colocaría un puesto comercial correspondiente en este caso un puesto comercial de conejo y además colocaría la guarnición que es uno de nuestros guerreros madre y aparte vemos que hemos destapado este este símbolo con lo cual ganaríamos dos puntos de victoria al colocar dicho dicho puesto comercial bueno la última habilidad y es la de fabricar maría fabricar la utilizamos consignando fondos pero esos fondos en vez de consignarlos aquí en la caja de consignados lo tenemos que consignar en los contadores de puestos comerciales es me explico por ejemplo imaginemos que yo quisiera construir fabricar esta carta madre que me requiere dos piezas de fabricación de conejo pues ahora mismo no la podría realizar puesto que sólo tengo digamos una pieza de conejo libre porque aquí está está ocupada por la ficha de puesto comercial pero por ejemplo si quisiera fabricar el equipo de viaje que me requiere sólo una pieza de fabricación de conejo la podría fabricar dicha carta consignando un fondo aquí ahora tengo dos opciones o bien hago el efecto normal de la carta que sería quedarme cogerme una bota meterla en mis objetos fabricados y ganar un punto o bien puedo directamente descartar esta carta no me cogería la bota ni me ganaría el punto para colocar un guerrero en la zona de pagos esto es lo que en términos de juego se llama exportar si realizamos en vez de realizar el efecto de la carta nos cogemos un guerrero y lo ponemos en la zona de pagos es lo que llamamos exportar vale no sirve para ganar dinero para los próximos turnos además también recordar que los puestos comerciales son finitos es el único tipo de ficha o de edificio en este caso que bueno es una ficha en realidad porque fijaros que redonda no ocupa espacio de construcción ahora es una ficha si nos destruyen un puesto comercial lo que debemos hacer es perdemos la mitad de los fondos redondeando hacia arriba y esta ficha la devolvemos a la caja no la podremos volver a construir muy importante pues bueno aquí hemos hecho ya hemos visto todas las acciones del día y nos iríamos a la noche la noche como siempre bueno no como siempre fijaros que en la noche no robamos cartas vale para robarlos tenemos que utilizar la acción de robar durante el día aquí sí que es lo que tenemos que hacer es descartarnos en el caso que tuviéramos más de cinco cartas y luego como último paso del turno es establecer los costes de nuestros servicios podemos mover estas fichitas en el contador según nos convenga claro si nosotros creemos que por ejemplo la gente va a estar muy interesada en utilizar nuestras tropas como mercenarios pues les vamos a poner un precio más caro si vemos que quizá nos interesa bajar el precio de las cartas para que la gente nos coja cartas pues pues podemos bajar el precio vale para cada uno de los tres servicios nosotros ponemos el precio tal y como queremos pues bueno esto es todo como veis esta es una facción que requerirá quizá de un poco más de diplomacia y un poquito más de localización digamos estratégica para poder tener éxito con ella pero bueno realmente una manera muy interesante de jugar a root y que utiliza unas mecánicas que son bastante bastante diferentes no ya que vas ayudando digamos tu facción se basa en ayudar a los otros pero al mismo tiempo claro siempre sacando sacando tajada de cada de cada trato no pues espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado ya sabéis darle al me gusta que esto siempre ayuda al posicionamiento de los vídeos en youtube y también si os está gustando esta serie de vídeos que estamos haciendo sobre el root y también sobre sobre otros juegos en los que os enseñamos a jugar y cómo se prepara la partida y tal pues bueno os invito a que os suscribáis al canal porque de esta forma os van a saltar las alertas siempre que colguemos un nuevo vídeo pues nada esto es todo por hoy y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias